Desde el Club Bolívar Torlodones queremos desearos una feliz Navidad y un próspero año 2021. No nos gustaría dejar pasar la ocasión de mandar un gran saludo a nuestros mayores. Recuerda, empieza el año haciendo deporte y cumpliendo tus objetivos. Las jugadoras de voleibol del polideportivo de Torlodones os deseamos felices fiestas y buenísimo 2021. Desde el Club Gimnasia Rítmica Torlodones os deseamos ¡Felices fiestas! Desde la Escuela Baloncesto Torlodones les deseamos ¡Felices fiestas!